Como parte del programa de educación continua de la Fundación Bioquímica Argentina, en su campo virtual, se ofrecen una variedad de cursos a distancia. Entre ellos se encuentra un curso sobre toxoplasmosis. El curso tiene como objetivo brindar al alumno los conocimientos generales sobre la epidemiología clínica y tratamiento de la toxoplasmosis, haciendo hincapié en los distintos métodos de laboratorio que se utilizan para el diagnóstico y sus aplicaciones según las distintas situaciones clínicas. El curso consta de tres módulos con sus respectivas auto-evaluaciones, una única evaluación final, bibliografía para descargar y un módulo con actividades. Los contenidos de cada módulo se encuentran en formato de video y también se brinda, en formato de texto, los contenidos ampliados de cada video. Dentro de las actividades adicionales habrá preguntas de discusión, resolución de casos clínicos y la presentación de un trabajo escrito. Para aprobar el curso se requiere tener el trabajo escrito y la evaluación final aprobados. En el primer módulo se verán los aspectos generales, la epidemiología y la respuesta inmune. En la siguiente figura se encuentra el temario detallado del primer módulo. En el segundo módulo del curso se verá una breve descripción y la utilidad clínica de los distintos métodos de diagnóstico utilizados por el laboratorio. En la siguiente figura se muestra un listado detallado de los métodos nombrados en el segundo módulo. En el tercer módulo del curso se describirá el rol del laboratorio en distintas situaciones clínicas de la toxoplasmosis y finalmente se mencionarán las conclusiones. En la siguiente figura se encuentra el temario detallado del tercer módulo. Es el deseo del PROECO que ustedes transiten por el curso de una manera amena y que además les permita cumplir con sus expectativas. Muchas gracias por su atención.